Mentes lunáticas, relaciones tóxicas, con las matemáticas en Cristo, Diana Pues la mitad de lo que quise ya lo tengo, que quien soy yo, de donde vengo Da igual mijo, cierra el pico, escucha lo que tengo, y vuela entre flamencos Ven aquí, ven aquí, seduzco tímpanos entre los tiempos, parando el tempo, lo suelto lento La mente al aire, el humo flota, flota, y esta belleza salen, kid Word you, mami, lo juro por Jerusalén y el valle, que estoy seguro que es la calle La que enseña las más grandes detalles, tú que sabes, un arma apuntando a tu cara Sé que calles, vio pasar las noches por mis córneas, universos negros con luciérnaga brillantes de mil formas, el amor no tiene normas Pensaba, mientras besaba aquellas curvas, mientras miraba aquellas tumbas Mientras me hablaban aquellas homas We go from here, the game is over No hay vivir sin que la vida cobre el cover Lo observado, he estado sentado en el trono y María my lover a mi lado He portado, la corona de espinas de Cristo Estoy contando lo que he visto, volando entre flamencos rosas Volando entre flamencos rosas